¡Venga! ¡Venga! �� plugs, ¡Venga! Oh, say does the star-spangled banner yet wave Glorias, bravo pueblo que lloró La ley respetando la virtud y honor For the land of the free I bring the home of the brave Home of the brave I bring the home of the brave I bring the home of the brave Thank you, Julio Gasset Thank you, Lila Morillo Thank you, Rosalina Zafatti for being present Thank you, Lila Morillo Thank you, Lila Morillo Thank you, Lila Morillo Porque la dama la pareja y la reina Si me amas, Betty Salud La reina soy yo Y yo Betty Martínez y Ernesto Salud